¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Clarissa, para las que no me conocen, espero que se suscriban a mi canal, denle me gusta, porque si no me conocen, o sea, hello, denle me gusta, you know, everything, everything. Y este, el día de hoy me voy a estar maquillando, transformándome en una muñeca pregoy. Así que quédense ahí si quieren ver cómo es que yo me hago este maquillaje y el outfit que dieron en la portada está en el final. Suscríbanse a mi canal y síganme en mi página de Instagram como ClarissaMakeup25 y vamos a comenzar con este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!